Ese fue en el canal Es buena Vale, junto! ¡Dale! ¡Golazo! 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 ¡Ah coño! Mental Hostia, tío Pensaba que había marcado Pensaba que había marcado Yesus Osea, Yesus, perdón jesus jesus por la gana me gusta me gusta ostia tio jesus perdon hombre ya me siento mal cojones me gusta me gusta perdon que nos marca no se acuerda no se jaja se rie ya le he recordado lo del marido tambien de hoy es que madre idad que nos gana no es mi turno dios jesus no Nooo, nooo puede ser Justo, de la buriedilla Ay Dios Culpa de Iroya Ayyy Gracias. 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 Ah, no, borreco el hombre, eh. Ay, no veo, eh, no veo. Escúchame, no sé si alguien la habrá visto en el directo, pero no ve la gargaja que me acaba de salir de la boca. Ahora yo tampoco se habla, ¿sabes? No, 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 no. ¿Estada bien el héroe? Inspira, expulsa, expula, expulsa. Tercera parte Hiroya se muere de risa Bueno Eso va, eso va Eso va Ya, la perdimos No creo que perdamos No, no estamos cuarenta ganando Ya se le fue gole a risa también Es que así no se puede trabajar De verdad que así no se puede trabajar ¿Cuál? Ojo, eso entra Eso entra Vete acá Vete acá Está el Hiroya corto Hiroya todavía está buscando las ganas de respirar Hijo, ¿estás bien? No, no puede ser loco No, no, no Tranquilidad, tranquilidad Cuando termine este partido Y a Hiroya puede ya Reírse y llorar todo lo que quiera Tranquilo Que más o menos sé cuándo hacer clip Qué bueno Yo voy a matar a ti Uff Yo voy a matar a ti Uff Yo voy a matar a ti 7 Gracias. 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 Oye, oye, que te censuran Que te manejan Le si perdon Oye, ya no me manejan Oye, perdona